No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Hola mi gente bella del otro lado de la pantalla Mi nombre es Rafael Agoto Sánchez, tengo 19 años de edad Mis alas en el viento necesitan de tus besos Quiero participar en Buscando el Éxito 2014 Porque quiero demostrar mi talento, apóyenme Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Que milagro tiene que pasar para que me ames Que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de ese eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Me siguen preguntando ¿Por qué te sigo amando y dejas de sangrando mis heridas? No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Ok, ok, ok Reading, Chiquitín, Pantaleón Tocó el timbre, adelante Dice mi tía Dulce Pantaleón, la mamá de Livington Que ella vota por mí, por supuesto Claro Se cae de la mata Ellos los Pantaleón son uno Ellos son uno los Pantaleón Se cae de la mata, tía Claro está El mejor chocolate de la bolita del mundo Dile a Livington que te invite Perfecto Diga usted aquí Rafael está poseído por un espíritu como del 63 Desde la ropa hasta la canción La canción es de David Vival No importa Y esa nueva ¿No te subió miles? Ay, me encantó ¿Para hacer una pregunta? ¿A ella le subió miles? Que si puedo hacer una pregunta Claro ¿A quién le importa que a Javi le suba miles? A ella nada más Pero a ella nada más Pero por Dios Con el cariño que ella te canta Usted no me debe maltratar Porque yo te lo trato muy bien Y usted me maltrata Porque usted lo está encelando conmigo Pero ese no es problema Ok, ya lo sabe No me maltrate más Ya lo sabe A mí me subió Por eso era la llamada A mí me subió 300 Y a ella le subió miles Venga, diga usted, por favor Tú no deberías ponerte en ese relajo Que tú eres un señor Ven, ven, avanza, por favor Rafael, no Esto no funciona Pero no pega ni con sopita Nada Nada Vamos a ver Perdón, déjame explicar Esto es muy formal Eres un joven de 19 años Y yo no lo veo aquí Ni te veo como artista en un escenario Ni te veo Ni veo esa jovialidad Y esa frescura Que debería brindar Justamente una persona de tu edad A pesar de la canción que elegiste O sea, esto es una ropa para oficina No para escenario Vamos a ver, ¿qué dice? No es la mejor voz que he escuchado en el concurso Sin embargo, hay momentos donde el sentimiento Es mucho más fuerte que hasta el talento vocal Yo entiendo que tú tienes algo que brindar con tu alma Y tal vez no se nota a través de esta ropa Yo también tuve el mismo problema Para mí yo creía que tú ibas a la oficina Pero, si se trabaja eso Si se pone esfuerzo tal vez en sacar un poco más Esa personalidad que tienes escondida Porque estás muy tímido Yo entiendo que tienes mucho sentimiento Buena entonación Buen manejo de estos tonos Esta canción es sumamente difícil de cantar Para cualquier hombre O sea que yo sí me gustaría trabajarte Vamos a ver qué dice Papi Nova Diga usted, Papi Nova Jesús Nova Rafael El Maestro Jesús Pasó 30 años preparándose para su ministerio Un ministerio de 3 años Y hoy día O sea, 2014 años después Sigue siendo el líder más importante del mundo Nadie No hay nadie Que se siga más Eres muy joven Tienes tiempo para terminar de prepararte Si quieres hacer esto Porque creo que tienes buena voz Pero tienes que prepararte Tienes que tomar clases Tienes que hacer otras cosas Y buscar asesoría Pienso que todavía no es tu tiempo Entonces Papi Nova dice que no No Yo digo que sí Perdón No Lamentablemente Lamentablemente No entra al concurso No entra al concurso